A ver, ¿me escuchas mejor con este? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Hasta me escucho más varonil, ¿verdad? Muy bien. Pues, este es el, dice, este tema se llama El diario personal como un camino al gozo. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Empieza el autor diciendo lo siguiente. Tal vez nunca hayas considerado escribir un diario personal. De hecho, ni yo, no lo había considerado anteriormente. ¿Por qué? Porque pareciera para narcisistas introvertidos o para chicas adolescentes. Digo, bueno, al menos yo no recuerdo ningún compañero en los estudios que dijera, ah, ¿sabes qué? Yo tengo mi diario y todo eso. Yo creo que nos hubiéramos visto como raros, como, ¿qué onda? Eso es para niñas. Entonces, la verdad a mí, cuando vi el título y empecé a leerlo, como que sí, me dio, entré un poquito en shock. Pero entre más fui estudiando, más me fui convenciendo de lo interesante que está esto. Salud. Y veamos lo siguiente. ¿Qué pasaría si llevar un registro, se tratara de profundizar en nuestro gozo en el presente? O sea, ¿qué pasaría si, ok, no, es que eso del diario como que no es para mí, pero ¿qué pasaría si pudiéramos aumentar, no sé, por decir, unos 15 puntos de gozo, por mencionarlo de alguna manera? Yo creo que diríamos, me lo he hecho, ¿no? O sea, ¿por qué no? Entonces, veamos. Primero que nada, es que, tal vez pensaría, no, pues ahorita nos va a decir una estructura así, demasiado formal de cómo debe de ser, pero realmente no hay formas erróneas ni obligación. O sea, ahí, por eso les puse a este cuate así como que está así, como si fuera arte, ¿no? Como llevando a cabo su creatividad, ¿no? Podemos echar a volar la imaginación. Y no hay formas erróneas ni ninguna obligación de, no, es que a fuerzas tiene que ser así, no. Cada quien como quiera llevarlo, ¿sale? Hablando de imaginación, también está un poquillo ahí medio loco el dibujo, porque ahí les va. Puede ser, puede ser breve o largo, ¿no? Si a ti te gusta escribir así, desarrollarte así bien suave, pues hazlo. Si tú dices, no, es que yo soy de ideas más cortas, también, no hay ningún problema. Puede ser formal o informal. Hay gente que parece que lo puede hacer así como si fuera una tesis, ¿no? Acá, todo súper centradito y como y punto. Y otras personas que parecen más como grafos de cholo, ¿no? No sé, cada quien como le surja en su corazón lo puede hacer. Ok. También puede ser electrónico o a mano. Entonces, por eso, por ejemplo, hay quienes prefieren a la antigüita, su librito así bien y todo. Y yo personalmente prefiero en el celular. Por ejemplo, una de las cosas que hago, esto ya tiene tiempo. No sé si de repente les ha pasado que por WhatsApp, oye, Memo, ora por mí por tal cosa. O a veces yo pregunto, ¿qué puedo orar por ti? Y sinceramente a veces me agarran, por ejemplo, cuando estoy así con un montón de chamba y yo en verdad deseo orar por la persona, pero no puedo en el momento. Y si lo dejo al final y nada más a mi mente, pues se me va a olvidar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo anoto, tengo como una listita de oraciones y lo voy anotando. Y ya cuando me voy a poner a orar, es como, ah, ¿qué cosas iba a pedir? Y ahí tengo el listonón loco, ¿no? Como cuando pedía juguetes a Santa Claus de chiquillo, así listonón, ¿no? Y entonces ya sabes qué orar. Bueno, puede ser diario u ocasional. Puedes decir, no, pues yo prefiero cada dos días, yo prefiero cada día religiosamente, como tú veas. ¿Y para qué serviría? Sirve para registrar la providencia de Dios, para escribir tus oraciones, meditar en la palabra de Dios, remover las capas de tu corazón, soñar acerca del futuro, etcétera. O sea, como les decía, no tiene que ser así como que, ah, a fuerzas es para esto. Hay infinidad de cosas que podemos hacer. Ok. Pueden decir, ok, está padre, Memo, tu rollo, pero ¿por qué llevar un diario personal? Una de las cosas, ¿ustedes se han visto alguna vez en su vida identificados con esta persona? Yo creo que todos, ¿no? Así de, córrele, que el camión me deja, o que no sé qué, o que tengo que entregar el reporte, o que el cliente, o que no sé qué, o que no llegó al examen, o muchas veces así andamos a la carrera. ¿Les ha pasado que alguna vez escuchen a alguien que diga, es que no he tenido tiempo para orar? O, no he tenido tiempo para leer la Biblia? O más bien, tal vez muchas veces nos ha pasado a nosotros mismos, ¿verdad? No tenemos que escuchar a otra persona, sino que a nosotros nos ha pasado. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que puede hacer? Puede reducir la velocidad de la vida. Es como, a ver, calma, tranquilo, porque a veces vamos así como muy a la carrera. De hecho, a mí me gusta así como hacer un chorro de cosas a la vez. Digo, dentro de lo que puedo, ¿no? Porque ya saben que los hombres no podemos como que caminar y masticar chicle a la vez. Nos vemos bolas. Pero, sin embargo, trato, no sé, me gusta, así como que trato de trabajar y estar escuchando una prédica, o voy, salgo a correr y escucho una prédica, o un audiolibro, o no sé, siempre estoy tratando de hacer varias cosas a la vez. Entonces, como que vamos así a la carrera y esto nos ayuda así como, a ver, calma. Entonces, reduces la velocidad de la vida por solo unos momentos y al procesar al menos un fragmento de ella para la gloria de Dios, para nuestro propio crecimiento y desarrollo y para disfrutar de los detalles, ¿no? O sea, nos analizamos nosotros mismos más, nos ponemos a pensar más, a meditar más en Dios y disfrutamos de los detalles, ¿no? No es lo mismo que leas la Biblia así súper a la carrera, a que te detengas y, a ver, voy a hacer anotaciones en mi diario, esto me llegó, esto lo voy a anotar, etcétera, ¿no? Es como un stop. Y también te sirve, ¿qué es esto? Esta foto es un retrovisor, ¿no? A veces también necesitas voltear para atrás y ahí registras el pasado. Ayuda a dar gracias y alabar a Dios tanto en el presente como en el futuro. ¿Sí? O sea, puedes hacer anotaciones de que, no sé, este día Dios hizo un gran milagro. Muchas veces, ¿quién ha percibido, quién ha tenido milagros en su vida que pueda levantar la mano? O sea, que haya visto milagro, algún milagro en su vida de pérdida. Uno. Ok. Yo creo que la gran mayoría hemos visto cosas que decimos, wow, ha sido un milagro, ¿no? Impactante. Pero muchas veces se nos olvida. Y qué tal si lo anotamos y es como que volvemos a nuestro diario y es como, wow. O sea, tal vez en un momento en el que tal vez estamos como perdiendo la fe, volvemos a eso y lo vemos y es como, wow. Me acuerdo que durante tres años estuve orando por tal persona y este día anoté que esta persona, no sé, empezó a entregar su vida a Dios. O si me explico cosas así que dices, wow, y llevo el recuento y duré buen tiempo con esto. Y Dios hizo el milagro, ¿no? Entonces, es como regresar al pasado y eso te ayuda a incrementar tu fe y a alabar a Dios. ¿Sale? Esto está interesante, dice. Para construir un futuro mejor. Al escribir los pensamientos sobre Dios, nosotros, las escrituras y el mundo, esas impresiones se estampan más en nuestra alma y nos transforman más en el corto y largo plazo. Me llamó la atención que inclusive supe en una ocasión que hicieron un estudio en Harvard y que veían que, háganme cuenta que se pusieron a investigar qué personas ponían sus metas por escrito. ¿Sí? Entonces, digo, ok, ¿qué quiero? Mucha gente sabía qué quería hacer en su vida, en un futuro, pero realmente eran muy pocos los que realmente lo escribían. ¿No? A ver, yo quiero esto y esto y esto y esto y lo plasmaban así por escrito. Pues resulta que tiempo después, ya grandes estas personas vieron que la gran mayoría de las personas que estipularon sus planes, sus ideas por escrito, llegaron a ser personas muchísimo más ricas que las personas que no lo escribían y solamente lo dejaban al aire. Obviamente aquí yo no les vengo a hablar de cuestión de para hacerse ricos o cosas así por el estilo, pero es un ejemplo de cómo podemos llegar más lejos, podemos lograr más cosas si nosotros plasmamos lo que vamos pensando. También sirve para enriquecer el presente. No se trata del ayer ni del mañana, sino de hoy y de nuestro gozo en el presente. Y hay tres maneras, ¿sale? Uno, examinar a uno mismo y a Dios, ¿sí? Aquí lo que podemos hacer es conforme vamos escribiendo, obviamente vamos leyendo la Biblia, vamos orando y vamos escribiendo y nos examinamos a nosotros mismos, nos conocemos más a nosotros mismos y conocemos más a Dios, ¿sale? Meditar, encuentra respuestas y las aplicas, ¿sí? También de repente es como hay ciertos problemas, que, no sé, tengo ciertas dudas, ¿no? Y empiezo a leer la Biblia y es como que digo, ah, mira, creo que esto es la respuesta a algo que yo me había preguntado y tal vez nunca lo había leído o tal vez hasta ahorita le voy a ir prestando atención. Entonces lo empiezo a escribir y lo medito y es como, esta era la respuesta. Pero hasta que te detienes, pues, ¿sí me explico? Porque muchas veces vamos así bien a la carrera. Y desenredar pensamientos, revelar nuestras emociones y soñar nuevos emprendimientos, ¿sale? Entonces prácticamente todo esto, a veces como que, no sé si les ha pasado o han escuchado gente que también de repente así como que, no, es que traigo una maraña de ideas y no las pongo, si te detienes tantito, las pones en orden, tal vez haces como un mapa conceptual o algo como que vas ordenando todo y de repente dices, ah, ya sé cómo va esto. Y entonces empiezas a emprender. ¿Vale? ¿Han visto la, si se ubican quién es esta chica? ¿Rachel? Ahí dice. Ahí dice. Ok. Rachel Joy. Ah, bueno. ¿Quién, quién, levante la mano quién vio ya la película de esta chava, de la vida de esta chava? Bien. Les recomiendo que la vean, se llama, la película se llama Hablando con Dios, ¿verdad? Hablando con Él, hablando con Él, está de hecho en YouTube, lo pueden poner Hablando con Él, película completa. Personalmente es una de las películas cristianas que más me ha gustado. Hay unas que de repente así como que se hacen más hollywoodescas, pero esta es basada en hechos reales, esta me gustó mucho. Y habla en general sobre la vida de esta chava. Ella era una adolescente, y ya se imaginarán ella viviendo en Estados Unidos y ya se imaginarán el libertinaje, un relajo. Y para ella era como una contracultura. Era como si de repente te dicen, me estaba acordando, ¿te acuerdas, David, cuando fuimos de misiones allá a San Luis? y cuando nos subimos en la lanchita y que iba Josafat en el kayak y iba contracorriente y que yo decía no, no la voy a hacer y sí le hizo. Entonces, pero parece que así iba ella, ¿no? Una cultura totalmente en contra de Dios y esta chava pues obviamente pasaba lo que muchos chavos cristianos han pasado, de que de repente les da miedo, les da miedo hablar de Dios porque saben que mucha gente se va a burlar, mucha gente va a decir que así como tú no sabes nada y eres una ñoña y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, ella tenía como un fuego o algo que decía no, es que yo debo de hablar, ¿no? Y ella escribió un diario, esta película está basada en la matanza de Columbine en Estados Unidos. Un par de muchachos de repente se agarraron y empezaron a hacer una masacre, agarraron con varias armas de fuego y mataron a varias personas, entre esas personas mataron a Rachel a sus 18 años. ¿Cuándo? 13 personas, ajá. Entonces, el chavo que la mata y fue directamente a buscarla a ella, le caía gorda por cristiana y así, ¿no? Entonces, se ensañó con ella específicamente y llegó y le dio un balazo en la rodilla. Tal vez si te dijeran, oye, niega tu fe y no te han hecho nada, pues tal vez dices, puede pasar por tu mente, ni lo voy a sentir, ahorita me mata y ni lo voy a sentir. Pero no fue su caso, a ella le dieron un balazo en la rodilla, yo me imagino el charco de sangre, el miedo, el dolor, todo en ese momento y todavía le pregunta al chavo, ¿todavía crees en Dios? ¿todavía crees en Dios? Cuando se escuchaba, yo me imagino aparte, pues, el matazón, ¿no? del otro chavo matando gente y todo y viendo esa situación y ella pudo haber dicho, no, mejor me callo, ¿no? Y que le contesta, tú sabes que yo creo en él. Cuando hace eso, le da el tiro de gracia, la mató. Quiero que, quiero que vean algo, ella tenía un diario, quiero que vean algo de lo que ella escribía. Sí, está muy buena. Dice, ¿qué pasaría si murieras hoy? ¿Qué sería de ti? ¿A dónde irías? No tienes asegurado el mañana, es sólo una oportunidad y puede que no la tengas y después de la muerte, ¿qué? ¿Dónde piensas pasar la eternidad? La eternidad está en tus manos, elige. Wow. O sea, pareciera como si ella ya supiera lo que le iba a pasar. O sea, muriendo a sus 18 años, mucha gente para esa edad dice, no, ahorita pues a mí me falta, ya cuando esté grande, ya voy a servir, voy a hacer muchas cosas y ella tomó una decisión, pero eso si se fijan, no fueron solamente ideas, ella lo plasmó y se hizo más una realidad en su vida porque ella lo plasmaba por escrito. Chequen qué más puso y era un adolescente pues cuando escribió esto dice, ve tras Dios donde quiera que quiera llevarte, ve y no pongas la excusa, solo soy un adolescente o lo haré cuando crezca porque no es así como funciona, Dios quiere conocerte ahora. también escribe lo siguiente esto se me hizo más fuerte dice digo y sabiendo cómo era todo no dice cómo era prácticamente la gente y todo dice no voy a disculparme por hablar en el nombre de Jesús lo asumiré si mis amigos se han vuelto mis enemigos por yo estar con mi mejor amigo Jesús entonces está bien por mí siempre supe que ser un cristiano implica tener enemigos pero nunca pensé que mis amigos fueran esos enemigos yo me acordé por ejemplo a mí me pasó algo más o menos similar pero ya más grande estaba en la universidad yo inclusive trabajaba en antros estuve trabajando en antros hasta en la feria y todo eso y pues digo no me cuentan yo vi muchas cosas y ese era mi ambiente pues me comparten y yo sentí o sea nadie llegó a decirme no es que ve a estos lugares o no vayas a estos lugares pero yo en verdad por las cosas que vi dije esto esto no está padre esto no es uno de los lugares que yo creo que Dios quiere que yo vaya y me acordaba de cómo me ponía todo borracho y mal y decía esto no glorifica a Dios y y si fue ir contracorriente o sea una temporada de mi vida que pues digo yo era un chavo relajiento y todo y tomaba y todo eso y hubo una temporada de mi vida que prácticamente me quedé sin amigos me acuerdo una vez que que fue así como algo confrontante porque una amiga ya me había invitado a su cumpleaños en un antro y yo es como no muchas felicidades y te quiero mucho pero ya no voy oye pero por qué qué mala onda y no sabía cómo explicarle simplemente decía sentía que ya no era de ahí ya no ya no quería esos ambientes ya quería algo diferente para mi vida ya quería en vez de nada más pachangueármela ya quería servir quería ayudar quería no sé algo diferente ya sentía como de dentro que eso no era lo que Dios tenía para mí y y al principio me costó pero bueno se ve en la película que a esta chava le costó más hay algo más que ella puso aquí este fíjense eso me llama mucho la atención dice estas manos lo pone en inglés no esa es la foto que le toman así tal cual puso estas manos pertenecen a Rachel J. Scott si y un día tocarán millones de corazones de personas se volvió una realidad cuando ella la matan y todo se supo la historia mucha gente ha sabido sobre este diario hicieron la película y hay muchos testimonios de gente que fue tocada que igual no se animaba a hablar de Dios y esto que pasó con Rachel le ayudó y cambió su vida totalmente pero a veces Dios puede pedir cosas que ni nos imaginamos pero o sea dices wow como ella iba plasmando todo eso no se quedaba como en ideas sino que ella lo plasmaba y formaba parte de sí misma hasta que pasó cinco maneras de crecer mediante un diario personal no hay no hay reglas como les decía ni formas erróneas de hacerlo pero existen cinco consejos para comenzar y continuar uno manténlo simple como les decía si tú te quieres explayar y quieres así como que en el momento te sientes bien inspirado te sientes como todo un Shakespeare que digas no a mi lado Neruda sería una nulidad pues escríbele o sea no hay bronca pero si no tienes tantas ideas no te frustres de que no es que tengo que escribir toda una poesía y no no pasa nada o sea quieres así nada más un pensamiento hoy me siento feliz agradecido con Dios basta no hay bronca un versículo que te haya llegado la Biblia lo que sea no importa manténlo simple dos no lo abarques todo hay gente que dice no pues es que ahí pongo por ejemplo como yo ahorita estoy empezando con mis oraciones que voy a orar por las demás personas pero hay personas que no pues es que también a mi se me puede ocurrir voy a escribir pues lo que he sentido de Dios a través de cada día o ciertos días que siento algo que Dios me ha hablado o no sé lo que les decía de los milagros o peticiones hay personas que dicen no pues sabes que estaba viendo en internet perdón una chava que agarraba un librito de estos y separaba así por secciones de diferentes colores y decía no esta parte es para peticiones para estas personas para la gente de mi iglesia esta parte es para peticiones para otro tipo de gente etcétera esta otra parte es para ¿qué decía? retos o sea cosas luchas que yo tengo que dicen no sabes que es que híjole yo sé que Dios quiere usarme pero tengo miedo de predicar o tengo miedo de pararme en público y vas escribiendo todo ese tipo de cosas y pasan los años y es como wow afronté eso ¿sabes? o sea cada quien puede tener diferentes ideas pero no es como que híjole es que tengo que poner como 15 apartados ¿no? lo que tú quieras y si quieres agregarle más agrégalos y si no no pasa nada no tienes que abarcarlo todo tres toma Dios en serio orienta el diario hacia Dios con la escritura y oraciones bien elaboradas porque el punto es que no sea un diario como los que hemos escuchado que son como diarios como como egoístas o como centrados en nosotros mismos si se fijan por ejemplo que tipo de cosas llegó a escribir Rachel se fijan que todo tenía que ver con Dios o sea obviamente si era su vida pero como como iban todos dirigidos hacia Dios ¿no? entonces ver que que se oriente que tiene que ver o sea ok yo lo estoy escribiendo pero que tiene que ver con Dios esto ¿no? entonces como orientarlo hacia él con la escritura o con oraciones ¿no? que nos vayan surgiendo en el corazón cuatro trae el evangelio sigue el camino de los salmistas y concluye con esperanzas no sé si se han fijado que de repente algunos salmos al parecer como que los empiezas a leer y es como raro ¿no? así como que ¿qué onda? quería no sé si les ha pasado que de repente igual empiezas a leer un salmo buscando hallar como como sentirte mejor y dices no pues este cuate era más emo que yo está todo deprimido ¿qué onda? no o sea ¿qué me va a servir? pero sigue leyendo y vas a ver que va a llegar el momento en el que encuentra esperanza ¿no? es como que se presenta de no señor me siento devastado y mi pecado y he hecho esto y el otro y me siento como una chinche y bla 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 pero de repente es como y empieza wow a exaltarlo y todo así como ¿era bipolar o qué onda con este cuate? pero realmente lo padre es que empieza a encontrar ese consuelo en Dios o sea no se queda como la típica persona de que ay no sí pobrecito de mí no o sea realmente esta persona se sentía mal y todo pero encuentra su consuelo en Dios encuentra su ayuda en Dios y eso es lo que debemos nosotros de encontrar ok anoto tengo este problema yo tal vez tiempo atrás pude ver si hubiera escrito un ¿cómo se llama? un diario pude haber escrito lo siguiente yo un tiempo pasé una depresión fuerte en mi vida donde en verdad no quería ni levantarme o sea literal era como era horrible porque despertaba así como el longe moco que dijo horrible porque despertaba quitaba la colcha y era como veía la luz del sol y yo así no, no me quiero levantar y así me quedaba pues no sé si era flojo o deprimido las dos cosas pero bueno entonces agarré y empecé a orar varios días y me acuerdo que le decía a Dios Señor no me siento bien me siento deprimido ayúdame a sentirme bien y pasaban varios días y nada parecía que nada cambiaba nada absolutamente y un día yo creo que me dio el rayito de luz y se me ocurrió dije voy a dejar de pedirle a Dios me voy a poner a agradecerle y agarraba el listón o no loco y decía a ver qué es lo que le voy a agradecer qué tengo que agradecerle este día y ya empezaba gracias Dios porque me has dado una casa porque me has dado vida porque me has dado salud porque tengo un trabajo porque tengo cómo moverme a mis estudios tengo estudios etcétera padres bla 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 así me eché creo que como una semana hasta que llegó el momento que dije pues de qué estaba deprimido pues era como pues hay tantas cosas buenas y me llegó pues si hubiera escrito eso estoy pensando que tal vez después lo escriba es como está padre porque lo recuerdas y es como wow y eso te puede ayudar como ah pues voy a aplicar la misma si me explico para no caer en lo mismo y etcétera entonces la idea es que también esto te traiga restauración como que te prediques a ti mismo el evangelio que te prediques que hay como se llama que hay esperanza pues que hay vida y por último continúa persevera a largo plazo este que no lo dejes así como que ah dos días y ya por eso les digo o sea manténganlo simple empiecen a hacerlo y es algo o sea como muy bonito si tú lo juntas en verdad yo he tratado de aplicarlo no solamente de enseñarles esto sino como que les explicaba de orar la biblia de que vas leyendo la biblia meditas es dios hablándote a ti y entonces tú le contestas en oración ya le contestaste y luego lees otra parte de la biblia otro versículo tal vez y como tú le contestas y es como siempre es una oración diferente dios tiene tantas cosas que hablarte pero ahora que padre si a esto le agregas ok voy anotando hoy sentí esto gracias dios no sea algo que te haya llegado mucho y lo vas escribiendo lo vas escribiendo lo vas escribiendo y después lo puedes checar si quiero decirles no lo hagan para otras personas o sea hay que hacerlo para nosotros mismos yo creo que Rachel no lo hacía como para sé que algún día me van a matar y van a ver esto no creo que le haya pasado por la mente pero sirvió pues al final pero realmente esto es algo que a ella específicamente la fortalecía es algo que a ella le ayudó a tener siempre en mente esto es lo que soy había hay muchas cosas que ella escribió no se los puse todo pero era como que decía que las circunstancias a tu alrededor porque ella decía que no veía a Dios en su escuela por ejemplo en los pasillos decía es que veo todo menos a Dios o sea veo ya se imaginaban cada cosa que ha de haber visto esta chavita y otra cosa que decía es que decía no que las circunstancias a tu alrededor no cambian tu color o sea lo decía de manera figurada obviamente como si tú tuvieras un color como hablando de un carácter una forma de ser una forma de pensar que te mantengas estable donde quiera que estés aunque veas aunque escuches las peores conversaciones aunque veas las peores cosas tú te mantengas firme y son cosas que ella escribía y ella lo retenía y ella lo vivía pues entonces eso es lo interesante y eso es lo que quiero que nosotros podamos llevar a cabo que realmente lo plasmemos y digamos este soy yo yo sé que tal vez afuera muchas personas están bien perdidas hablan cosas que nada que ver pero yo soy un hijo de Dios soy redimido soy amado por él soy santo por su por su sacrificio soy justo no por nada bueno que haya hecho yo sino por por su justicia de Jesús y debo de comportarme como tal y debo de ser yo esperanza para otras personas que esto no sea para juzgarlos al contrario que sea yo esperanza que yo sea un representante de Cristo aquí en la tierra y que les dé esperanza pero si si yo les hablo a otras personas que los veo con problemas y actúo igual que ellos que me van a decir tú que me vas a enseñar si tú eres igual o peor que yo si me explico entonces eso es lo que plasmándolo lo podemos retener más vale ¿tienen alguna duda comentario que quieren hacer aprovechen ahorita que hay tiempo que no se ha acabado el mundo todavía si si se va a acabar el mundo no no digas esas cosas papá no se crean algún comentario duda no se crean la idea si sí ajá 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 Gracias. 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 Sí, yo creo que eso que comentas está muy interesante porque por ejemplo también podemos ver, a ver cómo vamos escribiendo a través del tiempo y si de repente pasamos por un tiempo en donde nos estanquemos, es como poder voltear atrás y decir, wow, o sea, iba creciendo, cómo escribía, o sea, se refleja el gozo que yo tenía cuando escribía esto, qué pasó. Y si me explico te lleva como un autoanálisis o oír como, también la escritura te dice que nos analicemos a nosotros mismos a través de las mismas escrituras, porque yo puedo decir, no, estoy a todo dar, pero empiezo a leer la Biblia y es como, wow, pues no estaba tan a todo dar, pero obviamente no es como para agüitarme, sino decir, ok, veo que no estoy tan bien en esto, pues señor ayúdame en esto. Y la idea es poder analizarte para seguir creciendo, no, yo no, a mí me desespera un poco el ver que de repente la gente diga, no, pues es que se clave mucho en volver al primer amor. O sea, está muy padre el primer amor, pero pues es como que debería ser el punto de arranque, yo digo, no, como que debería ser más bien, o sea, yo sé que vamos a tener como cristianos, caídas y todo así, pero es como, creo que ponía la otra vez el ejemplo Alex Jiménez, que es como de eso que va creciendo y de repente hay alguna caída y de repente creces y así, pero en general la gráfica va para arriba y así deberían de ir nuestras vidas, creo yo. ¿Cómo ven? ¿Alguien más que tenga algún comentario, duda, sugerencia, queja? ¿Las quejas con el pastor? ¿Sería todo por el momento? ¿Algo más? ¿Quieres comentar algo? ¿No? Bueno, entonces pues oramos, ¿les parece? Señor, muchas gracias por este tiempo que nos estás dando, gracias porque nos permites meditar en todo esto Señor, porque la idea es crecer en esa relación contigo, ayúdanos a no solamente escucharlo y decir, ah mira está bonita la idea, pero no, realmente ayúdanos a llevarlo a cabo Señor, para en verdad profundizar más en oración contigo, meditar más en tu palabra, en oración Señor, en ese tiempo a tu lado, ayúdanos Señor a detenernos dentro de toda esa rapidez Señor, con la que llevamos nuestra vida Señor, que haya siempre cada día un momento en el que nos detengamos, oremos Señor, leamos tu palabra Señor, que tú nos hables a nuestra vida y siempre escribir algo Señor, algo que tú nos estés hablando, orar por otras personas, escribir lo que tú nos vayas poniendo en nuestro corazón Señor, pero ayúdanos a crecer, a mantenernos enfocados en ti Señor, para tu honra y para tu gloria y para tus propósitos, te lo pido en el nombre precioso y poderoso de Jesús, amén, amén. Bueno hermanos, pues muchas gracias, eso fue todo, espero que sea de mucha bendición, gracias.